¿Le roban el premio a Ivonne Montero? Mamá de Daniela amenaza a Laura e incluso menciona que quiere golpearla Magelly y Kimberly confirmadas para el nuevo proyecto Rica Famosa Latina Y Cerboni dice que le están haciendo boicot, que la producción le está haciendo boicot Todo esto y más Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger, bienvenidos, muchas gracias por darle click a este video Y muchas gracias por suscribirse, de verdad me encanta ver su suscripción Como pueden ver ya somos 99 mil, eso me encanta, me super encanta Pero bueno, comencemos este videito que se está poniendo bastante bueno Comencemos con una teoría que está circulando mucho en redes sociales Una teoría que menciona que le estarían robando el premio a Ivonne Montero Vamos a ponerlo, analizarlo cronológico Yo estoy haciendo constantes encuestas En primer lugar están poniendo a Ivonne Montero En segundo lugar están poniendo a Cerboni En tercero a Tony y cuarto Nacho Lo de Nacho por lo de la hija perdió muchos votos La hija de Ivonne Montero Entonces están poniendo en primer lugar a Ivonne Montero Pero hay una teoría que menciona en redes sociales En Facebook específicamente Que mencionan que desde el día uno ya tenían Bueno, desde hace mucho ya tenían pactado prácticamente Que Cerboni tenía que ser campeón Que el campeón tenía que ser hombre en esta temporada Que la producción lo tiene planeado así Entonces muchos mencionan que incluso Laura Hizo quedar a Cerboni como víctima Con el objetivo de hacerlo campeón a Cerboni De que ganara votos De que ganara popularidad Eso mencionan muchos que la producción quiere que Cerboni sea campeón Pero las votaciones hasta el momento Ahorita ya están cerradas O sea, están muy parejas Vemos que en primer lugar está Ivonne Montero Y vemos en segundo lugar a Cerboni Pero como te digo Es una teoría que suena bastante fuerte Dale like si no te gustaría Si te gustaría Dale like si te gustaría a Ivonne como campeona Y dale comentarios y dices Roger, yo sí quiero a Cerboni campeón Yo prefiero a Cerboni campeón ¿Por qué está tan reñida? Porque Cerboni ha ganado muchísimos votos Cerboni se ha postulado ya como uno de los fuertes Y yo veo muchísimo apoyo de ustedes hacia Cerboni Que muchos mencionan Ok, si no es Ivonne Pues que sea Cerboni Pero ponen en primer lugar Muchos, muchos a Ivonne Montero Entonces ya sabes Like si quieres a Ivonne Comentarios si quieres a Cerboni campeón Ahora, otro de los temas Es que vimos un live otra vez de la mamá de Daniela Donde sigue con Laura Sigue con el tema de Laura Insiste en amenazarla de alguna forma Insiste en que si la ve en persona Porque la quiere ver en persona Si la ve en persona La quiere incluso golpear Te voy a poner el sonidito Y ya tú escuchas e interpretas eso ¿Qué me va a decir ella? Me va a gritar para hacer su show Porque ella es tarimera Porque ella es chaucera No, yo también Yo también sé sé chaucera Y sé sé verdurera Cuando me lo propongo Pero en mi casilla A través de una pantalla Así no la quiero La quiero en vivo En vivo Tocarla y matarla a golpe Porque eso lo voy a hacer Le voy a romper la boca A Laura Yo no la quiero ver Así que ¿Qué me va a decir ella? Me va a gritar para hacer su show Porque ella es tarimera Como puedes escuchar Yo siento que La mamá de Daniela Debería Ya no adentrarse en ese tema Ya no debería Meterse con Laura En el sentido de que Está quedando un poquito mal Yo le diría a la mamá de Daniela Que ya se calmará Que si Laura se vio pésimo Pero es un show Un show que ya permitió Daniela Un show que Daniela De alguna forma Ya estaba consciente Ya Se creyó Toda la mamá de Daniela Para mí Que Laura y Daniela Habían pactado eso Con la producción Entonces Es algo que quizá La mamá Pues se enojó De que le tocaran a su hija Y está explotando No está explotando De la mejor manera Lo está haciendo Un poquito mal La violencia Nunca es la solución La violencia Es mala La violencia Genera violencia Si empieza a decir eso La mamá de Daniela Los seguidores Van a contestar Violentamente Y a mí no me gustaría eso A mí la verdad Yo le recomendaría A la mamá de Daniela Que ya no se metiera Que hablara con Daniela Y que Daniela Solucione eso Que Daniela Sea la encargada De solucionar eso Porque ya vimos Un abrazo Ya vimos que Daniela Pues no No se adentró En el tema Entonces La mamá Tenía también Que tomar esa misma posición La misma posición Que Daniela Que simplemente Pues ya no le respondía Laura Ya son amigas Yo supongo Que ya son amigas Porque ya no se dijeron Nada más Pero ya el hecho De amenazar Con golpes Se ve mal Y siempre recordar Que la violencia No es buena La violencia Eso de que Por ejemplo También escuchamos De Daniela Que quería golpear A Ivonne Y escuchamos De la mamá de Daniela Que quiere golpear Eso Está muy mal Debería ya De calmarse Y ya no debería También Laura O sea Laura estuvo mal Estamos de acuerdo Apoyamos a la mamá De Daniela Que se vio pésimo Se vio pésimo Laura hablando De esa forma Pero todo es un show Todo es montado Laura se arrepiente Luego va a estar pidiendo Perdón Laura Etcétera Entonces ya Tú dime lo que opinas De esta situación Y otro de los temas Es que Cerboni estuvo mencionando Que supuestamente Le está haciendo Boycott la producción Dice Yo estoy haciendo cosas Estoy ayudando en la casa Y las cámaras Me las voltean No me apuntan Las cámaras Entonces siento Que de alguna forma Es boycott ¿No? Y No está mencionando Que ya está Se apachurró Se apachurró Porque la producción No quiere sacarlo Trabajando Te lo pongo Para que lo escuches Ya no entiendo Este programa Me echo todas las ganas Me pongo a cocinar Hago esto Lo otro Trabajo como burro Y Yo nada más Vivo que me voltean Me voltean Las cámaras Se me ha perdido Hasta la inspiración De hablar Así que no sé Pues ya Si no Si no quieren Apoyar Esos son los jefes Mano No puedes hacer Nada en contra Y no puedes hacer Nada a favor de ti Si no quieren Que ganes Así que Como puedes escuchar Simplemente Está mencionando Cervoni Que Pues está echando Una indirecta De que la producción No quiere que gane Cervoni Ahí se contrapone Con la teoría La teoría que menciona Que quieren a Cervoni Como campeón Chance ahorita Cervoni se quiere sentir Como O se quiere victimizar En la cámara No sabemos No sabemos Pero Si de que Ha trabajado muchísimo Cervoni Si lo ha hecho De que ha respetado A las mujeres Y no ha respondido Agresivamente Ante agresiones Eso lo ha hecho Hay que reconocer Los aciertos Que si ha hecho Cervoni Si ayudó muchísimo En la comida Que también tiene Desaciertos Mucha fama De que robaba comida Etcétera La violencia En algún momento Que rompió una puerta Etcétera Pero tú dime Lo que opinas Ya sabes Esa teoría Esa teoría Que menciona De Yvonne Contra Cervoni Tú dime Lo que opinas Quien quieres Que sea campeón Quien quieres Realmente Que sea campeón Quito a Nacho Por el tema De la hija De Yvonne Porque Ha perdido Muchísimos Votos Muchísimos Votos Y quito a Tony Porque por el tema De la traición De que ya eligió Bando De que siempre mencionó Que no Que no Él tenía bando Que era amigo De todos Pero no Es amigo De Nacho Ya eligió Bando Pues ha perdido También muchos Votos Muchos vatos Pero Tú dime Dime ¿A quién Quien quieres Campeón Lo dejo abierto De los cuatro Quien quieres Que sea campeón Yo digo Que va a ser Yvonne O Cervoni Pero bueno Ya dime tú Lo que opinas Y dime lo que opinas De la mamá De Daniela Les pido Cuídate mucho Pasa un domingo Increíble Te mando un abrazo Enorme Súper apretado Un abrazo Psicológico Y nos vemos Al ratito ¿Vale? Recuerden En Tik Tok Hago lives Ahí convivo Mucho con ustedes Ya muchos se unieron También Ya varios se unieron A live Y muchísimas gracias Por su apoyo En Tik Tok Ya sabes Aparezco como Yo soy Roger Oficial Por si quieren Conocerme Y ahí estoy Una hora Platicando De lo que quieran Pero bueno Cuídate mucho Me despido Te mando un abrazo Bye bye Chau